El último partido yo creo que arrancamos tarde, cuando se despierta regalamos 10 minutos nosotros, en los cuales ellos se pusieron en ventaja, después empieza a jugar como sabe el equipo, crea las situaciones de gol y hasta el momento no podemos encontrar eso, que es el gol para plasmar todo el buen fútbol que hace el equipo en mitad de la cancha hacia adelante. Parecía que se habían acomodado pero ahora como que volvieron a caer un poquito. Sí, va a ser así, yo lo hablé a esto antes, es duro, todo lo que viene en esta segunda etapa es durísimo porque el que no está jugando por el campeonato está jugando por la calificación y el que no por el descenso, son todas finales y bueno de repente nosotros no estamos teniendo la contundencia que deberíamos de tener y estamos pagando con puntos, se nos están quedando puntos en el camino, vamos a trabajar en ese aspecto ahora. Todo depende de nosotros, los rivales tienen partidos difíciles, este que nos gana a nosotros, el Cadu, creo que va con excursionista ahora, excursionista necesita ganar y si empatan o ganan, nosotros ganamos, estamos ahí, la Ferrer viene con nosotros, la White le toca un partido difícil también. Entonces es muy difícil, el torneo es duro, nosotros lo que tenemos que pensar es en el potencial nuestro, en las cosas buenas que tenemos nosotros y que es que creamos muchas situaciones de gol. El día que empecemos a invocarla, que nos tranquilicemos a la hora de definir y ahí vamos a hacer la diferencia por la que trabajamos nosotros. Bueno, falta todavía un tiempo para jugar contra la Ferrer la semana que viene, ¿en qué estás pensando en este partido? ¿Qué va a ser importante por lo que estabas destacando recién? ¿De qué están en la misma situación? ¿Los dos quieren entrar reducidos? Lo que estoy pensando yo es cómo hacerle daño a ellos, no dejarlo jugar, nos va a tocar un campo hermoso, con dimensiones un poco más chicas que la cancha nuestra, pero el piso está muy bueno, entonces la idea es conformar un equipo que sea rápido y que toque bien a la pelota, eso es lo que yo estoy pensando para llevar a cabo el lunes que viene. ¡Gracias!